Vamos a conocer ahora cómo se alistan para el domingo Oriente y Blue. En Oriente se sienten obligados a ganar el domingo, no sólo para intentar quedarse con la Copa Santa Cruz, sino también para regalarle una alegría a su hinchada. Para alcanzar ese objetivo, Vitamina Sánchez presentará algunas caras nuevas en relación al equipo titular del pasado domingo. Ellos serían Caire, Franco, Palmieri, Soch, Ronaldo Sánchez y Ferdi Roca. Necesitamos jugadores que ya se empiecen a creer el cuento, que sepan que son fundamentales, que son protagonistas, que son capaces de ser titulares en la primera de Oriente Petrolero. Y a partir de ahí van a tener esa capacidad de poder empezar a sobrellevar todas las situaciones que se presenten en un partido de fútbol. En Blue, Miguel Ponce no presentará mayores variantes en su equipo titular. Y es que el rendimiento de la segunda parte lo dejó tranquilo la estratega. Los celestes que llegarán con cuatro semanas de entrenamiento al segundo clásico, manifestaron que ingresarán a buscar la victoria desde el pitazo inicial, que está marcado para las 16 horas en el Tahuich, Aguilera. Todos estamos aprendiendo de esto, entonces ahora se va a intentar cometer menos errores que el anterior vez.